¡Suscríbete al canal! ¡Uh, pará que me la re comí, boludo! ¡Qué raro, yo comiéndomela! ¡Uh, pará que rugeó este guachín! Tiene dos tiros, ¿eh? ¡Uno larga, rugea largo uno! ¡Cuidado! ¡Uy, es rebando, amigo! ¡Oscuro! ¡Uno para cada uno, pa! ¡A vos nunca me lees! ¡Ahora te leo, amigo! ¡Lego lo que puedo, 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 amigo! ¡Lego lo que voy a escopeta! ¡Ya fue, amigo! ¡Ah, no! ¡Mejor saco el tema! ¡De una! ¡Yo tengo dos carreras, eh! ¡Dale! ¡Miro mid yo! ¡Vino caracol! ¡Ratas! ¡Oh, tranqui! ¡Si no soy bola a partir, la subo yo el mío, bueno, amigo! ¡No! ¡Roba un poco de visita con mi nombre y con el André! ¡Ahí está, boludo! ¡Lo que me cuesta! ¡Vos estás con AWP también, boludo! ¡Sí, sí! ¡Está la matada, boludo! ¡Bolito! ¡Mirá lo que voy a pegar! ¡Miren lo que voy a pegar ahora, watch! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Don Rey para la foto, eh! ¡Hijo de puta que sos! ¡Alta foto, pa! ¿Sarí bien? ¡Decime si salí bien! ¡Sí! ¿Si? ¿Sarí bien? ¡Gracias, pa! ¡Anoscope, eh! ¡Anoscope! ¡Anoscope los dos? ¡Dale! ¡Sí! Lo tengo por acá ¡Pelante! está tocado no le quería saltando la madre si no se puede darle para que resuelva esta partida de arre subía todo y la refuerza de mí no se pinta linda vamos bien por ahora así que si me gusta para a cuando otro sorteo la verdad no creo ser más sorteo amigo estoy en bancarrota se habrán visto el vídeo y sabrán cómo está mi inventario ahora mío espero que hayan visto y no lo vieron no tienen casi no creo que rosa en el humo no un ciruso el humo tengo la droga déjame que míos no es mío es mío no es mío no y ni famos cuidado agarró m saltando saltando ya fue ya te rollo el humo mío no importa nada ay no 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 ahora voy saltando con mi 40 dale guacho quiero a toda la gente quiero a toda la gente saludando el vídeo guacho esto se resube seguro pa si se muestra alguno le doy el nosco de una pa no está vos boludo no hasta aparezco en el mapa no es quería pegar y hoy como el error la casa pd ¡Estás poniendo 40! ¡No! ¡Tengo 10! No copé. ¿No copé? Yo... yo escribo. ¿No copé? ¡Ay! ¡No! 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 F en el chat guacho, momento F. ¿Cómo me fuck yo? ¿Cómo me humilló guacho? Sonríe pa' la foto. No, no. Esta vez no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Le rozó eso! ¡No! Me dejó de marcar el jueguito de mierda este. ¡No! ¡Ay! ¡Cómo le rozó! Ahí está guachín. Uy, no fue, no buscó. Disculpame. En serio, discúlpame. Vení boludo, vení. Vamos a arrollar largas. Yo tiro una flash y arrollamos con faca. Espero llegar a ese nivel. Güey, como si fuéramos muy buenos, boludo. Ya dije, a 3, 4, 3, yo soy... Y yo soy platino 2. Oye, ah, que estaba jugando el otro. Estaba en otro juego el otro. Uh, pará que va a volar cosa, amigo. Uy, he roto a boludo. Sí, lo aprobó aquí. ¡Dámelo, hámelo! ¡No! ¡Qué hijo de puta salto! Tuyo. Ahí está, me recostó, boludo. Estaba de espalda y le rato. ¡Me alcanza para WM! ¡Me alcanza para WM! Nah, sos un hijo de puta. Jajaja. Peté. Se cae de risa. Sos un peté. Mirá. Jajaja. Qué pobre que soy, sos un pobre. Jajaja. ¿Este es tu hielo? Falta humildad, pa. Vos no tenés calle. El gordo chupapija. Ay, tío. Saltaba reina ese. Uy, casi. Casi. Casi sonrió para la foto, pa. No tengo medio. ¿Dónde está el watching? ¿Por mí? ¡Medio! ¿Qué? Acá, zapá. No tengo WM. Jajaja. Jajaja. Cómo lo carreo, boludo. Cómo lo carreo, este peté de mierda. O sea. Jajaja. Jajaja. Jajaja.